El millón, si mueres. Sí, te voy a morir, primo. Esa es buena, ¿eh, Carbo? Me meto ahí en el agua, ahí, como el de Interestelar, y cuando eso me revivan, tío. Es que este chico lo piensa de verdad y todo, ¿sabes? Que sí, que sí, que lo hice de verdad. Seguro que si hago yo eso con el flake, me dice, oye, Ufo, méteme en criogenización, tío. ¿Te imaginas? Ufo, avísame. En plan, lo que haremos es el flake y yo para llegar al último prestigio. Lo primero será el flake 24, o sea, la primera semana sin comer ni nada, le criogenizo y me hago yo todos los demás prestigios y luego ya le saco, sí, eso. ¿Y por qué no lo criogeniza sin que se dé cuenta y te quedas todo el dinero? Eso es lo que iba a decir yo, que digo, lo meto en criogenización, pero no le despierto nunca y así no se hace pesado, ¿sabes? Tío, nos hemos dado un WP ya, ¿eh? Tengo un talón, tú. Vale, bro. Me la clica en un momento, tío. Es que eres muy bueno para los bien. Gracias, tío. Gop, recuerda esto, vota tú y te voy a ganar en la SN 3-0. Uuuhhhhhhhhhh Uuuuuuhhh worked Intienta llevarte a Terremo hasta que si no pierdes Uuuuuhhhh Uuuuuhhhhhh Dios Si tienes con Luki o sea que imagínate King Huuuuhul Si, yo te he jodido con Luki, tu y Luki Y yo, pero LUKE, atento a mi muñeco eh, que voy a hacer lo de que te corta el cuello Humillao, humillao Humillao, humillao Umillao Fleg, ¿a qué hacer yo tengo que dar ello para hacer el gesto? ¿Para hacer el qué? ¿Para hacer el gesto de cortar cuello? Eh... a las flechas, a las flechitas, tío ¿Pero a qué flecha? Oye, que te sacan la nuclear, Fleg, bro Venga, 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 para el saco Te cubro, fuera broma, te voy a cubrir Ahí voy, ahí voy Fleg... ¿Qué? Cuidado, arriba, arriba, Fleg Voy a la calle, te mando unas fotos por si se te olvida como es y eso Venga Por Whatsapp Es broma, tío No, no, de broma, broma La verdad La broma Estoy contigo, eh, Fleg Voy yo primero, déjame ir a mí primero Vale, ahí va aquí arribita En verdad yo también estoy enfermo, ¿sabes? estos días No, sí, yo también Fleg, vamos a ligar Van por las lavadoras y por la derecha de las lavadoras ¡Hablo! 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 Fleg ¡Hablo! ¡Hablo! No, no, estoy jugando aquí, Pox, bien. Ni le contestes al Jai, Pablo, tío. Este está vacilando como quiere, tío. Pero se ha acabado de contestar. Así estamos, pues ya no hacemos pro, que sepa. Otra vez el cuello contigo voy yo otra vez. Te ha castigado, bro. Todo esto ya ha sido una farsa por lo que estoy viendo. Es más, ya me cambió. ¿Habías estado el perecillo de la EKN esta de mierda? Porque estás cabreado, ¿no? Lo van a hacer. Carajo, ya. Ya tienes la nuclear, ¿no? No, más tengo que hacer armas, ¿sabes? Por eso no cuento. Tío, bueno, si se dispone en este juego, tío. A ver. ¿A qué se sale? ¿Quién ha dicho eso? Yo. Ah, vale, entonces, coño, tienes razón. Ya. Tío. Y el Radical, ¿cómo le da, tío? Qué bueno. He silenciado al niño rata de nuestro equipo, tío. Tío, no hay nada. Pablozki, ¿por qué te unas con el... Tienes por el anterior Hardpoint Flex? Eh. ¿Estás jugando solo para Kajowski? Eh, si, tú. A ver, no arriesgarme. El Relentress y el Momo. En el Tumor Rulán. Pues pregunto, tío, me gusta saber qué tal está toda la gente de Twitter. Ah, bueno. Pero solo la de Twitter, ¿no? O sea, si tienes Facebook no le importas. Tú, el que ha tirado el Momo en medio me jode bien vivo, ¿sabes? No es una mierda. Yo seré tus ojos. Y yo tu espíritu. Atención, Outrider. No, vaya mala mala mala. Tomás, está tocado, Flex, lo mata. Sí, sí, no, yo también le da. Estoy tirando UAVs de respuesta y UAVs todos los ratos, tío. ¿Por qué te ríe, Goblin? Porque me hace gracia ya ahí, tío. Ah, vale. Entonces ríete todo lo que quieras. ¿Tenéis mañana instituto toda la gente esta, verdad? No. Claro. Yo no. No, yo tengo expulsión. Yo me he pedido el día libre. En Madrid es fiesta, eh, fuera de broma. Claro. Deja yo. Madrid. Madrid, sí. Madrid. Tienen unos ineptos ahí, no saben ni cuándo poner fiesta. Hombre, está, para que descante Cristiano Ronaldo. Si te dan Call of Duty. Todos los Unbonderhards. Ellos la ponen por poner, tío. Por decir, mira, tenemos... La fiesta de Call of Duty. La fiesta de Call of Duty, ¿qué? Se haga mala Almudena, putos incultos. Deberíais de saber un poquito más de la... No, me has matado, tío. De Madrid no me importa, hacerme una... Deberíamos... Felicita a tu puta madre. Que teníais que saber un poco más de la capital de vuestro país. De que pa... La capital de mi país es... De que paí, de Cataluña, va. De Cataluña. El capital de mi país es Cataluña. País catalán. Catalá. Los Paísos catalánu. Tío, ¿sabes con qué me han matado, Ufo? Andalucía se va a ir... De cara a cara con la R cada, tío. El capital de mi país es Barcelona, ¿me entiendes? Cuando os dais cuenta de que... De que Cataluña en la vida, en la puta vida se va a independizar, tío. Tiago, eso que está diciendo es una tontería. Es una tontería. Como tu cabeza de grande. Imagínatela. No vais a independizar, que no van a dejar independizaros, tío. Independencia es inevitable. 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 Es inevitable. Gol. Y si no al otro. Y si no, espérate. La segunda baja que me hacen con un paquete de ayuda... De mierda, eh. Bueno. Dios mero. No es un paquete de ayuda y menos de mierda, Fle. Son de esos trampas, tío. Oye, un paquete de ayuda no es un paquete de mierda. No es un paquete de ayuda y trampa, primo. Los cataluces estos son más catetos, tío, de verdad. Es que eres un inepto, Fle, tío. Se nota que eres patilento. Son catetos o no? Díselo, Jay. Díselo, papi. Pero, tío. Escúchame, gol. Pero si los más paletos de España son los demás. Los demás. ¿Estás seguro de eso? No. No. Piensa, piensa y rectifica. Te voy a dejar que ya rectifique, pal. Y que digas las cosas como son. ¿Quién son los más paletos de España? Los de... ¿Los de Madrid? ¿Tú de qué va, payaso, cojo? Estos son los freillos el viernes. Oh, le dejáis parar. Son los de Madrid, tío. Cien por cien. Que son los de Madrid. Tanto que sí. Los de los fruillos. Fruillo está atando el viernes. No os engañéis, anda, que sabéis que son los andaludes. La cosa es que no tengáis tirria ahí en pilla. Fíjame, los que peor hablan de toda España son los madrileños. Eso es que te lo digo. ¿Pero qué dices? Cállate ya, tío. ¿De qué tonterías? Los paletos hablando, que madre mía. O sea, Madrid. Fíjame. Paletos los de Madrid hablando. Ay, mi madre. Último. Último, tío. Lo último que puedo escuchar ya. Los andaluces que quitan letras y todo, tío. Ay, mi madre. ¿Pero qué habla tú, tonto? Qué habla, qué habla, qué habla. Qué habla tú, tonto. Ha quitado la S, chavales. Ha quitado la S. Si se habéis dado cuenta, ha quitado la S. ¿Por qué? ¿Por qué es Andaluz? ¿Por qué es Andaluz? ¿Por qué es Andaluz? La S no hace falta. ¿Tú qué sustituyes? Madrid por Madrid. No, yo no digo Madrid. Yo no digo Madrid. Loco, loco. Ahí va la capital de Bulgaria, coño. Que no hay canis en Mallorca, ¿no? Los canis de Mallorca como hablan. Oye, ¿quieres un té? Una tacita de té, cani mío. Que vamos, aquí son más retrasados, tío, de verdad. Decís palabras que dicen los canis de aquí de Madrid. ¡Buy booo! Me gusta mazo Madrid, wow. Mazo, si. Mazo se utiliza aquí. Me gusta mazo ese mazo, tú. Me gusta mazo ese mazo. ¿De qué es? ¡Pelu! 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 Es que es lo peor de todo, que cogele. ¡Pelu! ¡Pelu! Cogele, cogele Sabes lo que es el leísmo y el laísmo, te juro La voy a comprar una roja, la voy a comprar La voy a comprar El Lukey, escúchame Y follemos, y escuchemos música La voy a comprar un coche rojo Espera, 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 que decían los catalanes Mato, que decía el Macario siempre Eh, Ufo, tío, que lo decía fatal, tío Y muchos catalanes lo dicen Tiene una palabra muy rara Como... ¡Ay, que me ha prendido fuego! Amigo ¿Esa era? Hablemosle O yo que sé Dice una palabra muy rara Fóllame duro, sí, es esa Me cago en tu puta, eh Guaaaaa ¿Dónde ives tú, Pablo? Galicia En la cocina ¿Dónde estás tú? Los montes galecos Sí, que tú comas marisco gracias a Galicia Eh, eh, eh Tranquilo, tartaja Por la cara Aquí tenemos la...